No conocía el amor, pero un día me amó Están todos invitados el próximo martes a las 8 de la noche aquí en Compartiendo la Visión. Tenemos con nosotros vía Skype desde el norte de Argentina al salmista y pastor Víctor Cerón. Hola queridos amigos, es una bendición poder compartir con ustedes este espacio gracias a toda la producción de este maravilloso programa. Te invito a estar con nosotros y conocer más acerca de lo que Dios está haciendo por el norte de Argentina. Un abrazo. Un abrazo y ahí nos vemos. Un abrazo.